En el 12 de octubre hemos colaborado en un ensayo clínico multicéntrico que ha realizado la farmacéutica Pfizer con su vacuna frente a la COVID-19 en niños entre 6 meses y 12 años. Los resultados de este ensayo ya están prácticamente disponibles ya que el ensayo está en una fase muy avanzada y han sido ya además presentados por la farmacéutica a las agencias reguladoras tanto americana como europea. Por resumir un poco los resultados del ensayo que han sido muy positivos los niños vacunados han tenido muy buena tolerancia a la vacuna es decir han tenido efectos secundarios leves muy recortados en el tiempo en las siguientes 24-48 horas de la vacuna y sobre todo son los efectos ya conocidos también en los adultos como dolor en el lugar de la inyección, un poco de dolor de cabeza, malestar, dolores articulares o musculares o un poquito de fiebre. Como digo todos efectos muy leves y con una tolerancia en general muy buena a la vacuna. Además de esto se ha hecho un test de monogenicidad a todos los pacientes después de vacunarse y se ha demostrado que la producción de anticuerpos es la misma proporcionalmente a la que hay en adultos con una dosis inferior lo cual nos habla de que también la vacuna produce muy buena inmunidad en los niños frente al virus y además de esto se ha hecho un estudio de eficacia digamos en el mundo real. De manera que se ha estudiado la probabilidad que tienen de infectarse los niños vacunados frente a los no vacunados los resultados hasta ahora son en los niños entre 5 y 12 años son muy positivos porque se ha demostrado que la vacuna disminuye un 90% la infección sintomática en los niños vacunados frente a los que no es decir que se infectan un 90% menos los niños vacunados frente a los que no a los que no lo están. Todo esto es un poco un resumen de los resultados que ya están presentados por la farmacéutica las agencias reguladoras que de hecho en Estados Unidos ya han aprobado la vacuna en este grupo de edad entre 5 y 12 años y ya se está administrando a niños de forma universal. En Europa todavía queda pendiente la aprobación por la Agencia Europea del Medicamento y todos estos resultados van a publicarse además en una prestigiosa revista científica en las próximas semanas. ¡Gracias! ¡Gracias!